Ha pasado un año desde que compré mi Mustang V6 del año 1994. ¿Qué onda pilotos? Bienvenidos a cada vez de George Tsuga, te hablamos de Mustangs Moscos y otros antes. Yo soy Jorge y en este video quiero platicarles cuál ha sido mi experiencia después de haber manejado por un año mi Mustang 1994 V6. Bueno, no me quiero meter en muchos rollos de que lo que lo invertí o lo que no lo invertí, porque eso va a ser muy diferente la experiencia de cada uno. Lo que yo les quiero contar es lo que me preguntan en el siglo XIX. Primera cosa, ¿vale la pena? Y la respuesta es sí, es un rotundo sí. Hay muchos pilotos que me preguntan esto por ser su primer vehículo o si va a ser su primer vehículo o si lo quieren para la escuela y para poder moverse. Y yo después de manejarlo un año completo les digo, sí, sí vale mucho la pena. Número uno, no es un trago de la suma. Número dos, sí tiene un factor muy divertido de poder manejarlo. No importa si es automático o si es escándalo. La verdad es que el coche tiene muchas partes que se sienten muy mecánicas en sí. Y eso me da la sensación de control del vehículo, cosa que un vehículo más moderno de otra gama no te lo da. Este coche sí, es como si fuera un Vodka, un poco más torpe que el Vodka, pero más grandote. Y eso se agradece bastante, te divierte mucho el poder estarlo usando. No se siente un coche monótono. También es cierto que va a haber cosas que os voy a platicar, que no todo es miel sobrecuelas, que no todo es maravilloso. Hay cosas netamente que están mal o que no me gustan del auto. Pero del principio te lo digo que sí, sí vale la pena. La siguiente pregunta que normalmente me hacen es, ¿qué tal trago de gasolina es? Pues sorprendentemente no es muy trago de gasolina. Con todo, y que ustedes han visto que he subido videos del vehículo cuando lo completo, con unos problemas mecánicos. Lo estoy utilizando una semana constantemente para ver qué con un traje me daba. Y después hacer los ajustes para ver si ese rendimiento mejoraba, bueno, pues el vehículo mejoró notablemente. Con cosas muy simples como el cambio del aceite, las mojillas, el estarle poniendo a nivel el agua para que no suba la temperatura. Estar revisando por qué no entraran el río o los ventiladores. Eso hizo que el vehículo no se hiciera tan tramo de gasolina. Yo sé que en cada ciudad va a depender mucho la altura, el tipo de combustible y el tipo de manejo de cada piloto. Pero en mi caso particular, el auto de carretera me da de 10 a 11 kilómetros por litro. No lo soy Michael Schumacher al volante, ni menos en este auto. Pero entiendo que es un auto que me lleva del punto A al punto B a una velocidad promedio de carretera de 120 kilómetros por hora. Su transmisión de 5 velocidades, porque el mejor es estar para hacer que el vehículo vaya muy descansado. Cosas que no me gustan del vehículo. Bueno, pues ciertamente no me gusta que el asiento del piloto estaca ahí. Y es algo que no le he podido arreglar. Y entonces la posición no me gusta tanto como estar en el asiento del piloto. De hecho es algo que debato conmigo mismo por mucho tiempo. Es decir, le dejo los asientos originales o utilizo unos asientos que tengo de ahí, tipo cubo. Pero la verdad es que el asiento no es incómodo. Es cómodo, simplemente está caído. El mío en particular está caído. Tendría que repararlo para poder quedarlo. Es algo que estoy pensando también muy sencillamente hacerlo. Ya que me gusta la esponja del asiento. O sea, en un ratito es cansado, pero generalmente es confortable. Entonces esos son los debates muy personales que te ponía. No me gusta eso que está caído. El otro punto de lo que no estoy completamente a gusto con el auto es la potencia. Pero entiendan una cosa. La verdad es que mi otro Mustang, el que es supercargado, es un vehículo que pasa de los 300 caballos de fuerza y está muy cercano a la línea de los 500 caballos de fuerza. Entonces la diferencia en potencia sí es muy motoria. Y la verdad es que soy el pedido a que traiga más caballos de fuerza y por eso no estoy tan a gusto. Pero justamente en eso estoy trabajando. Ese va a ser el propósito de este año. Sacarle más caballos de fuerza. Hacer que el vehículo sea más rápido, que sea más potente, pero que siga siendo muy divertido. Y la idea del auto es poder viajar a eventos y poder estar viajando y conocerlos a ustedes pilotos en su ciudad, aquí en México. Poder estar viendo a los eventos con ustedes y estar cotorreando a un rato. Y me gustaría que fuera ese vehículo. La meta porque el otro vehículo es de ultravioleta gasolina y este no lo es. Esa es una de las grandes ventajas. Otro punto del auto, generalmente a mí no me gustaban los convertibles. Era un tema muy particular, que no me gustaban las versiones convertibles del auto porque lo sentía muy flojo. Pero la verdad es que después de que le puse su free connectors, el coche se sintió muy bien, se siente muy derecho. Después de un ajuste que le hice al auto, que fue cambiar la dirección, que era otro punto que no me gustaba, no me gustaba el tipo de dirección que tenía. No porque no sirviera, hace su función bastante bien, pero no lo sentía lo suficientemente precisa. El cambio que le hice fue muy sencillo. Yo le cambié la cremallera, o rack and finger, lo llaman en inglés, por una de un mustangete del 99 al 2004. Y eso arregló completamente el problema. La dirección se siente mucho más firme, mucho más directa. Entonces, me gustó. Me gusta mucho del auto que las mejoras son muy sencillas porque muchas de las partes es tomar la del GP. El GP, y ya sé que me pueden estar diciendo que, ¿y entonces por qué no me compré un mustangete del GP? Pues como dijo un amigo, mi amigo el lobo, no todo es potencia. Y es cierto, no es que para todo sea potencia y no necesariamente quiera tener 500 caballos de fuerza en este coche también. No, realmente ese no es el propósito del auto. Ese es mi punto siempre que les he preguntado, ¿para qué vas a querer el motor? En mi caso el auto cumple perfectamente la función, es llevarme de la casa a trabajo, de trabajo a la casa. De un lado me va más divertida y que no me pese tanto el putzillo como si me está pesando el poder supercargado. Ese es un efecto de aquí mi coche. Me gusta mucho del auto también, la sensación que te da, lo que te transmite al manejado. Y esto es propiamente de esta generación de auto. A diferencia de los Fox Body, que es un auto más compacto, este es más grande, te transmite unas cosas, te hace un coche un poquito más nervioso, pero también te hace un coche más disfrutable al manejado. Cosa que no me gusta también del auto, no me gusta su frenado. Actualmente no me gusta como frena, más que en una ocasión le he exigido al frenado y se da para responder. Igual, vengo de un auto que tiene unos discos de freno mucho más grandes, entonces hacer la preparativa probablemente no sea lo más justo. Pero que es de la otra cosa que me gusta de este auto, que la mejora es muy fácil. Voy a tomar piezas del GT y se las voy a transportar al coche. Y literalmente sé que con eso va a quedar muy bien, porque todo lo del GT le queda al 6 cilindros. Y si los costos de mejoras son negativamente bajos, entonces tendré un auto que se maneja mejor, pero consume menos gaso. No se le enrede la pista, pero no está pensado para que sea el rey de la pista. Sencillamente está pensado para que sea un auto más divertido de mi vida. Pues nada pilotos, esta es mi experiencia y lo que me gusta y lo que no me gusta, que me gusta que es el 25 después de un año de estarlo manejando. Y me voy, porque sinceramente tranquilo a festejar mi cumpleaños que es hoy, que está viendo este video. Saludos y locos, nos vemos en la próxima. Bye.